¡Ya! ¡Ay, me pego! ¡Sí, vengo más alto! ¡Ya, ya! ¡Me voy a coloquear con una mano! Si quieres, yo te grabo. ¡No puedo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Mira, me hace todo un galen en mis nubes! ¡Mira, ven! ¡Ven y grábame un subie! ¡Desahogándome! ¡Es un reto! ¡No, no, no, no! ¡Ven y grábame un subiezo por los estaleros! ¡Está aquí segundas! ¡Pero, ven! ¡Sígueme arriba! ¡Pero, ven por el otro lado! ¡A ver, está! ¡Pero! ¡Pero, ven! ¡Aquí! ¡Ay, vaya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya te estoy grabando, mira! ¡Ya te estoy grabando! ¡No! ¡Ja, ja, ja!